Cuando la tarde lenguida se renacen las sombras En la quietud los cafetales vuelven a sentir En el chastristón canción de amor de la vieja molienda Y en el letargo de la noche, en el letargo de la noche En el letargo de la noche parecen gemir En el letargo de la noche parecen gemir En el chastristón de la vieja molienda y el sesambo manual En su amargura va sudando en la piel La diferencia, el sufrimiento del pasado al ayer En el letargo de la noche parecen gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sesambo manual en su amargura Paz incansable en la noche moliendo café 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 Cuando la tarde lenguida se renacen las sombras En el letargo de la noche Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir En el chastristón canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche En el letargo de la noche En el letargo de la noche Un guayo y un marrón Un con leche también Eso es lo mejor De Venezuela Un guayo y un marrón Un con leche también Eso es lo mejor En nuestra tierra Un con leche también Cuando la tarde lenguida se renacen las sombras Blah, 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 blah Gracias por ver el video.